Bitcoin se encuentra en una oportunidad alcista y yo lo predije y ya se los había mencionado en el video anterior. Les doy la completa bienvenida, mi nombre es Rubén, en esta ocasión vengo a hacer un recap de lo que les dije en la jornada anterior y la proyección hacia, para Bitcoin, para lo que se viene, ¿no? Justamente desde mi perspectiva tenemos una condición completamente alcista, ahora para Bitcoin sí se cumplen ciertas condiciones y eso es lo que vamos a ver en la jornada de hoy. Espero que se queden hasta el final del video, asegúrense de suscribirse y regalarme un fuerte me gusta si quieren ver mi contenido, si quieren ver mis predicciones, si quieren ver constantemente qué es lo que vamos hablando sobre Bitcoin. Vamos directamente hacia el repaso de la predicción. Voy a poner en play el video, voy a asegurarme de que el sonido del sistema esté on point para que todos escuchemos qué es lo que yo dije en la jornada de ayer y qué es lo que está pasando a día de hoy. Una liquidez que ha derivado en precios mayores. Ahora mismo con esta tendencia bajista latente que estamos viendo, lo que yo considero que va a suceder es que va a seguir apretando más hacia abajo y va a lograr perforar la zona de 56.100 en este sector. Vamos a poner una pequeña pausa ahí y ahora vamos a retomar. Dije 56.100, fíjense qué interesante. 56.100, aquí es en donde está. Nosotros estábamos ayer acá y ahora nos encontramos en esta vela que vino a rebotar justamente por debajo de lo que es la toma de liquidez que data del jueves 15 de agosto del año 2024, lógicamente. Que justamente por debajo de este valor nosotros teníamos lo que es el order block. Yo lo que había mencionado es que la combinación de la toma de liquidez en este punto del día jueves 15 de agosto con justamente el order block que es del miércoles 7 de agosto, la combinación de estos dos puntos, primero que nada la perforación por debajo para tomar la liquidez y el order block para terminar de inyectar las órdenes, estos dos factores son los que iban a combinarse para poder llevar el precio a márgenes superiores. Si nos vamos hacia la gráfica de una hora, por ejemplo, nos vamos a estar dando cuenta que nosotros estábamos en esta situación para la jornada de ayer y ahora vamos a seguir avanzando en el video y se van a dar cuenta que justamente menciono en la gráfica de una hora toda esta situación actual. Así que vamos a ir de vuelta para que lo podamos repasar. Para después de vuelta arrimarse hacia lo que es el order block para hacer una continuación hacia arriba. Ok, entonces yo en sencillas palabras considero que va a perforar este mínimo que estamos viendo aquí para tomar la liquidez dentro de este order block que es el que estamos viendo aquí atrás para después hacerse de estos precios, ok, para hacer este movimiento hacia arriba. Ahora, esta es una posibilidad, ok, quiero que esto lo tomen todo bajo su propio riesgo pero lo que yo considero que esto sería lo más rentable para el mercado para liquidar este valor que nosotros estamos viendo por debajo. Vamos a adelantarnos un poquitito más porque aquí hago mención de lo que es el liquidation heatmap que es justamente este indicador que ahora vamos a hacer un par de comentarios al respecto. Pero acá lo más importante es avanzar hacia la gráfica de una hora. Fíjense que yo estaba acá en la gráfica diaria y ahora avanza un poquitito más y ya estaba en la gráfica de una hora. Así que fíjense que interesante. Voy a colocarme aquí y ahora sí vamos a ponerle play para que todos entendamos un poquitito más y darle también desarrollo a lo que es la gráfica de una hora que creo que es la más importante y creo que ningún otro creador de contenido ha mencionado lo que yo les estoy comentando en esta situación. Así que vamos directamente a esto. Nosotros tenemos el siguiente punto de liquidación y justamente es a donde el precio se terminó dirigiendo. Si ustedes vieron el video anterior y ahora voy a terminar con la proyección, pero si ustedes vinieron a ver el video anterior, ustedes pudieron darse cuenta que yo dije que si quebraba hacia aquí arriba y lograba quebrar hacia aquí arriba también en este segundo valor de quiebre clave que es en el 59.900, ahí es en donde yo... Por cierto, aquí incluso yo hago mención al video anterior a este, o sea, no este último video que están viendo, o sea, el que está viendo ahora no, el anterior tampoco, porque es el que estamos repasando ahora, sino que el anterior del anterior. O sea, dos videos atrás exactamente ustedes se van y yo había dicho de que justamente si nosotros no logramos pasar este primer valor y este segundo valor quebrando este máximo de aquí, claramente no íbamos a tener intenciones de continuar porque el primer valor a ser quebrado es el giro de estructura luego de haber tomado liquidez. Fíjense cómo hemos generado un soporte donde ha sido perforado, ha hecho una especie de inducción a la liquidez para empezar a fakear en frente de los ojos de los traders de la liquidez de salida, que somos justamente nosotros para las instituciones. O sea, el dinero que utilizan para salir las instituciones de las operaciones es el dinero que nosotros colocamos adentro del mercado. Por lo tanto, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que se induce una liquidez para generar un giro en la estructura que justamente si se daba la perforación en este sector, ahí es en donde nosotros podríamos estar diciendo, ok, acá sí puede ser que hay un giro de estructura definitivo que podría llegar a llevar a precios de Bitcoin a un nivel superior. Cosa que no terminó pasando y justamente es lo que estamos viendo ahora mismo, que estamos en estos valores actuales de baja significativa, pero con absorción de liquidez posterior para generar este giro de estructura. Y ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre esto que estamos viendo aquí. Todavía tenemos un par de cosas más para comentar, así que quédense hasta el final del video. Pero antes, les quiero comentar que, y esto no se lo salteen, les quiero comentar que tienen un evento de BitGet que lo tienen hasta finales de octubre, si mal no recuerdo, lo tienen en la descripción del video. Recuerden que también tienen el bonus de BitGet de 6200 dólares y también tienen descuentos en comisiones. No se olviden, muchachos, que BitGet es una de las plataformas de renombre más importantes ahora mismo en el sector y que justamente se están peleando con Binance y con Bybit para obtener el primer lugar. BitGet es una de las mejores plataformas, las más confiables, tienen fondos de custodia, tienen licencias en muchos países para operar con futuros, cosa que no todos los exchanges lo tienen. Y obviamente es uno de mis exchanges de preferencia para realizar todas las operativas en el mercado en base a todos los análisis que yo les estoy mostrando en los videos día tras día. Así que les sugiero que además de suscribirse y regalar un me gusta, que participen del evento y que se registren con BitGet.com con el link que tienen en la descripción del video porque si no se registran con ese link, simplemente van a registrarse con un link cualquiera común que no van a tener ninguno de estos beneficios. ¿Ok? Así que para continuar, ahora sí, vamos a ir directamente de vuelta hacia el video para poder terminar de ver la proyección que yo estaba mencionando en la jornada anterior. Yo no consideraba que Bitcoin iba a hacer una continuación alcista, no lo logró hacer, se dio vuelta inmediatamente y ahí es en donde prácticamente estamos viendo los precios actuales que están bajando. ¿Por qué sucedió esto? Porque yo lo que buscaba era una confirmación doble de que el precio quería valor, no lo logró superar, por lo tanto ese nivel. En sencillas palabras, lo que estaríamos buscando es una liquidez por debajo de los 57.000 y si se quiere perforar este valor de 56.100 para después apoyarse en el order block en 56.000 redondo y dirigirse después hacia arriba. En este caso estamos en una tendencia bajista. Bueno, ya utilicé todo lo que necesitaba de este video, de esta proyección. Justamente lo que les estaba comentando es esto, chicos. Nosotros lo que buscábamos es un quiebre por debajo de este mínimo para realizar además absorción de liquidez en este punto. Fíjense que interesante porque yo ya les vengo comentando un montón que desde el SMC, o sea los Smart Money Concepts, desde los conceptos de trading institucional del dinero inteligente, nosotros lo que buscamos es justamente una situación en la que se absorba liquidez en un punto clave, contrastándolo todo con un marco de tiempo grande, porque recuerden que los marcos de tiempo más grandes son los marcos de tiempo que usan las instituciones en el corto plazo. Las decisiones que se toman después no son dadas por las instituciones, es en consecuencia. Es lo que vemos en consecuencia en los marcos de tiempos más pequeños, porque las instituciones toman decisiones en el gráfico mensual, semanal y diario. Ahora, lo que vemos en la gráfica de una hora es una perspectiva desglosada de lo que ocurre en marcos de tiempos más grandes, porque todos son relativos, todos son correlativos, porque se correlacionan uno con el otro, cosa que lo que terminamos viendo aquí es que se produce una primera absorción después de quebrar por debajo del soporte, en este caso el domingo primero de septiembre a las 20 horas de la República Argentina, no, perdón, del horario de Nueva York, se produce el primer quiebre, ahí ya se absorbe una parte de la liquidez. Siguiente, se absorbe otra parte de la liquidez que viene dada por justamente en la gráfica diaria. Fíjense que interesante este último mínimo que yo les acabo de comentar aquí. Ahora, ¿qué pasa siguiente? ¿Qué pasa después? Vemos que tenemos el order block que también viene el precio a testearlo y después se va inmediatamente hacia arriba. O sea que tenemos como 3, 4 zonas en las que el precio de Bitcoin se apoya para después llevar el precio a precios justamente mayores, no valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar mencionándoles ahora mismo? Bueno, vamos a hacer un repaso del último movimiento en el gráfico de una hora y qué es lo que yo creería que podría llegar a pasar aquí, ¿no? Justamente, y vamos a utilizar el liquidation heatmap como para poder guiarnos un poquitito más al respecto de la próxima proyección del precio. Primero que nada, tenemos en el gráfico de una hora que ya ha pasado toda esta absorción de liquidez, rebotó en el order block diario, está bien, perfecto. ¿Hacia dónde se va a dirigir el precio entonces? Bueno, fíjense que después de absorber se produce una pequeña lateralización durante la noche de Nueva York, se produce un pequeño piso y un pequeño techo. Aquí, en el que nosotros justamente lo que estábamos buscando es un proceso de toma de liquidez después en este piso. Fíjense qué interesante porque aquí tenemos un piso fabricado, un mínimo fabricado después de la absorción, o sea que ya el seteo está completamente alcista. El precio está con intenciones de irse hacia arriba por completo porque ya ha sido inducida la liquidez para hacer un giro en el mercado basándonos en el marco de tiempo diario, semanal y de 4 horas. Todos estos marcos de tiempo grandes nos están mostrando que aquí se produce una absorción de liquidez y lo que nosotros estaríamos buscando ahora entonces es simplemente un precio de entrada, como lo que estamos viendo ahora mismo, que es, se produce el piso, se hace el techo, se produce una absorción de liquidez muy pequeña, fíjense qué interesante, pasa ligeramente por debajo y presten mucha atención aquí, pasa ligeramente por debajo de este mínimo. Entonces una vez que pasa ligeramente por debajo de ese mínimo se produce un giro de estructura y aquí nosotros tenemos la confirmación del giro de estructura que es romper este pequeño techo que es en formato de swing high. El swing high se forma con tres velas en la que la vela del medio es, no perfectamente, pero es más alta que las velas que tiene a su izquierda y a su derecha respectivamente, de esas tres velas. Entonces se produce el giro hacia arriba, entonces en este caso ya tenemos una inducción de liquidez que se hace en el gráfico diario con las condiciones que ya les había comentado, se produce la confirmación de la estructura por lo menos desde mi perspectiva, desde mi forma de ver el mercado que es el Smart Money Concepts, se produce una distribución hacia arriba, ahora, ¿hacia dónde se podría llegar a dirigir el precio? ¿En dónde podría llegar a cortar? Bueno, ahora mismo tiene ruta libre y ahora sí vamos a utilizar el Liquidation Heatmap, ahora sí tiene ruta libre el precio hacia el valor, por ejemplo, 64.000, 65.000 más o menos. Tiene vía libre porque justamente después de este proceso de absorción, ¿hacia dónde se va a tener que dirigir? Bueno, vamos a ir hacia esta perspectiva, la perspectiva de un mes para BTC, USDT, en este caso obviamente para Bitcoin y fíjense qué interesante. Aquí se toma la liquidez, aquí se produce la toma de liquidez, que esto es básicamente el mismo gráfico que yo ya les estuve comentando, se produce la toma de liquidez y ahora la intención del mercado va a ser la siguiente, de dirigirse hacia el siguiente valor que sería 60.000. O sea, el valor 60.000 básicamente sería este valor que nosotros tenemos aquí arriba, ¿ok? Este valor y este valor. Hacia estos dos valores es hacia donde se va a tener que dirigir Bitcoin y hacia donde tiene vía libre y hacia donde yo creería desde mi perspectiva que se va a dirigir después de esta toma de liquidez. Entonces, ¿por qué es esto? Porque fíjense que aquí nosotros tenemos ya un planteo de órdenes. Cada vez se está volviendo de un color más clarito y a medida que se va volviendo de un color más clarito es en donde se produce la inyección de liquidez. Entonces, en este caso, tendríamos lógicamente una zona en donde podría llegar a frenar el precio que en este caso sería el valor 60.000 y en siguiente valor tendríamos casi un billón de volumen en estas dos zonas y tendríamos en la siguiente en 61.300. Por lo menos hasta ese valor podríamos llegar a ver una declive para después continuar con precios superiores. Claramente las instituciones se van a ver tentadas de ir modificando sus órdenes a medida que se van superando nuevas secciones, cosa que podría llegar a ser consideradas como toma de ganancias en este caso. Así que se produce una toma de liquidez aquí, una manipulación para después dirigirnos de vuelta hacia este sector. Ahora, básicamente, lo que tenemos para cerrar lo que sería este video de proyección, lo que estaríamos buscando entonces sería un Peel Multiple que ya va a empezar a dirigirse hacia arriba. Recuerden que el Peel Multiple contabiliza todo lo que son las ganancias de los mineros y cómo pueden ellos solventar los gastos de minería de acuerdo a la rentabilidad de Bitcoin en ese preciso momento. Ahora mismo estamos viendo que estamos llegando a un piso y en este caso tendría que corresponderse con lo que es la proyección del video anterior. O sea, todo lo que les comenté en este video yo ya lo hice mención a lo que es el Peel Multiple y justamente en este caso teníamos que el Peel Multiple estaba abajo, Bitcoin había llegado a un piso y ya le tocaba irse hacia arriba. Lo único que faltaban eran esas confirmaciones que les estoy comentando que comenté, valga la redundancia, en el video anterior que es este el que ya nosotros estuvimos analizando. Para finalizar tenemos el Bitcoin Share Ratio que es justamente un ratio que contabiliza, hace una resta entre lo que sería la rentabilidad y el riesgo real del activo dividido la desviación estándar. Esto en realidad es bastante más complejo de lo que parece pero en sencillas palabras estamos en un Sharpe Ratio alto o sea que vale la pena el riesgo con respecto a la rentabilidad que se está tomando y fíjense que a medida que iba pasando el Halving fíjense, en cada Halving nosotros vemos que aumentan los picos de lo que sería el Sharpe Ratio en este caso. Los picos aumentan e inevitablemente para la mitad de lo que sería Post Halving lo que sería la mitad del ciclo después del Halving va bajando el Sharpe Ratio porque justamente el riesgo se vuelve cada vez mayor con respecto a la rentabilidad entonces los inversores inevitablemente ven como esta declive en el precio y las instituciones también lo ven así. Entonces fíjate que a medida que va pasando cada Halving tenemos una alza significativa que justamente viene acompañada con una suba significativa al precio. En este caso estamos después de Halving después de Mayo tenemos todavía un Sharpe Ratio que está más o menos o sea que todavía tiene un techo para hacer una continuación alcista y es probable que esto ayude a que el precio de Bitcoin se vaya cada vez más hacia arriba. Así que vamos a seguir trackeando todos estos precios a lo largo de toda esta semana ya estamos a altura miércoles así que espero que este video les haya gustado recuerden regalarme un fuerte me gusta y suscribirse para estar al pendientes de todas estas entregas así que de vuelta mi nombre es Rubén y es un placer haber estado con ustedes hasta pronto.